Este es un edificio de viviendas, son 48 unidades que se ofrecen de departamentos de vivienda que tenés la variante desde un dormitorio, monoambiente, dos dormitorios en 12 pisos altos con una ubicación relativamente cercana al centro y a los servicios centrales con dos circulaciones verticales de ascensores y un núcleo de escaleras común para los departamentos Estamos hablando de 22 cocheras que están en dos niveles, en subsuelo y un medio piso alto que se accede por rampa automática para las 48 unidades, que es un número interesante de cocheras En espacios comunes estamos hablando en azotea el espacio de Zoom que tiene equipado con cocina, parrilla para actividades sociales y muy interesante un jacuzzi que tienen en el espacio abierto de la terraza Se ofrecen departamentos de un dormitorio, dos dormitorios y monoambiente con la posibilidad a pedido de quien esté interesado de trabajar el monoambiente y el departamento de dos dormitorios como una unidad de tres Los departamentos en sí tienen una superficie de un 25% más que lo que se ofrece habitualmente en el mercado Tiene una optimización de las circulaciones de manera que uno pueda pensar en un espacio enriquecido espacialmente a mi gusto Baño con los artefactos para garantizar las condiciones de habitabilidad y cocina equipada con mueble, barra Lo otro que es interesante de los departamentos es que tenés una posibilidad del balcón terraza que siempre para vivir un departamento funciona como una expansión donde uno puede poner una mesa y armar un espacio extra del departamento La terminación de las paredes son revoques de yeso, las aberturas de aluminio alta prestación Tenemos la posibilidad, la entrega en verdad de portero visor para garantizar la seguridad, la comodidad, piso de porcelanato Y otra de las ventajas de este emprendimiento tiene que ver justamente con la ubicación en pleno centro de la ciudad de Paraná Esto facilita mucho la vida cotidiana, disminuye los tiempos de traslado, el uso del automóvil, el gasto Lo que tiene que ver con movilidad que una familia tiene que hacer día a día Vivir cerca de los lugares que frecuentamos, lugares laborales, de estudio, de ocio, recreación, deporte, lo que sea Siempre ayuda porque disminuye los tiempos y realmente es una facilidad que a la hora de planificar nuestras vidas siempre es importante Nos detenemos en este punto justamente, en la ubicación del proyecto, en cómo está orientado el edificio Y cómo utiliza la iluminación y la ventilación natural para optimizar sus espacios Y también en la cuestión de la terminación de fachada de este edificio P41 Está en el centro, más que decir relativamente cerca, ya hoy podríamos decir que está en el centro Estamos hablando de una distancia de 7, 8, 10 cuadras como mucho al área central Tanto tareas administrativas, comerciales, financieras, se resuelve con una inmediatez interesante El edificio son 48 unidades, digamos, es una cantidad importante de departamentos Están organizados en dos bloques, diríamos, o en dos torres Con un patio interior que garantiza las condiciones de luz y de aseolamiento Sobre todo están potenciadas, digamos, las orientaciones de los ambientes principales Para generar mejor calidad en ese aspecto de luz y ventilación Las unidades garantizan en su diseño la posibilidad de trabajar con las ventilaciones cruzadas Algo que puede resultar muy sencillo, pero es importante tenerlo en cuenta Esto de poder abrir una ventana u otra y hacer que el aire corra Más allá de eso, se entregan las unidades con una preinstalación de aire acondicionado Disponible para que el usuario, quien venga a vivir, instale su aire sin tener que romper ni canalizar Que es algo un poco tedioso cuando uno llega por primera vez y tiene que pensar esa situación Bueno, eso ya está. Y los picos de gas para los calefactores, digamos, de manera a poder hacer un uso de artefactos de gas convencionales Sí, en principio lo que vemos y lo inmediato es el local comercial, el ingreso, el ingreso a las cocheras Porque yo te había comentado esto de los dos bloques o dos torres que arman el edificio Están recedidos de la línea municipal, así que, bueno, ahí si uno a nivel peatón Lo que ve es un local comercial, el ingreso, el ingreso a cocheras Eso es, digamos, de manera más inmediata La terminación del frente en general, estamos hablando de los balcones, balcones-terraza de cada una de las unidades Que se proyectan, digamos, en toda la fachada hacia lo alto Y le preguntamos a la arquitecta Cecilia Bartolis sobre el trabajo en obra Cómo estuvo organizado, en qué etapa está de ejecución este proyecto Y cómo trabajaron, sobre todo el sector subterráneo, donde está ubicada una de las cocheras Con el tema de los drenajes de agua Porque en Paraná el suelo tiene muchas vertientes de aguas que corren Y, bueno, hay que tener en cuenta justamente todos estos factores a la hora de construir las bases Y todo el pilotaje de un edificio El arquitecta Cecilia Bartolis nos va a detallar todas estas cuestiones Es un lote de unos 10 metros por 60, digamos, importantes dimensiones Esto que comentábamos de que hay una cochera que está en semienterrada Nos obligó a un trabajo de drenaje, digamos Hay todo un sistema de drenaje del agua subterránea Que por bomba se saca a la calle Digamos, para garantizar la estanqueidad de ese espacio respecto del agua Bueno, el sistema constructivo hablamos de una estructura resistente de hormigón Conjugada con cerramientos de mampostería De ladrillo cerámico común y hueco Digamos que es una construcción tradicional Pero que el medio lo maneja bien, digamos La constructora y la gente que es de la zona Lo maneja con mucha practicidad Así que optamos por manejarnos con eso Con una construcción tradicional Hoy estamos, la primera etapa consiste en la estructura resistente Y mampostería, digamos Que son los primeros dos rubros grandes Más allá de todas las preparaciones que se necesitan para darle lugar a eso Hoy estamos hormigonando un sexto piso Y se está armando la estructura sobre el séptimo piso Es decir que estamos en la mitad del edificio Considerando que, bueno, tenemos todo el sistema de pilotajes y de fundaciones Que es un trabajo muy importante en la totalidad Entrega, digamos, final con la aprobación de obra Y la posibilidad del usuario entrar a su casa Estamos hablando de 20 meses Y otro de los aspectos interesantes de este proyecto Es que se trabaja como consorcio al costo O sea, uno termina pagando los costos reales Que tienen que ver con la construcción del edificio En sus distintos componentes Pero no hay utilidades por venta O cosas, cuestiones por el estilo Que terminan encareciendo el producto final Justamente esto nos va a detallar brevemente La arquitecta y cómo viene la comercialización De todos estos espacios y las unidades habitacionales Quedan unidades disponibles Que quien esté interesado podemos conversar Sus intereses sobre todo esto En principio lo que hablamos que se ofrecían De uno o dos dormitorios monoambiente La posibilidad de trece de algún interesado Todavía hay unidades disponibles para eso Para los interesados saber que es algo importante Que es un consorcio al costo Digamos, hay cinco componentes que se trabajan al costo Que son mano de obra, materiales, terreno, honorarios, impuestos Es un consorcio al costo En el que no hay venta Sino lo que hay es suma de voluntades Interesadas en llevar adelante Formar parte de este emprendimiento